¿Qué sabe del amor por los militares? Incluiría lo que vemos en la cara interna también, cuando miramos en la parte externa solamente. Es el problema. Miren, miren, muchachos. Acá yo... es una síntesis, ¿ya? Es una síntesis. La morfología interna va a estar, digamos, igual que en la médula, que en el tronco, ¿no? Va a haber una sistematización de la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cómo está organizada la sustancia blanca? Miren, la sustancia blanca va a estar asociada en estos tipos, tres tipos de fibras. Van a haber fibras de asociación. Van a haber fibras comisurales. Van a haber fibras de proyección. En la sustancia blanca, así como en la médula estaba formado en cordones, ¿sí? Y en el tronco estaba organizado en vías ascendentes y descendentes. La sustancia blanca dentro del cerebro está organizado en tres tipos de fibras. Organizado. De tal manera que las fibras de asociación, comisurales, proyección... Ya hemos hablado algo de las comisurales. ¿Cuáles serán las fibras comisurales? Uno, el cuerpo calloso. Dos, el trigonoformis. Cuatro, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior y la avenida, la comisura avenida. Eso yo les había explicado, ¿se acuerdan? Yo les decía, las fibras de asociación, ¿qué significa? Que la sustancia blanca está como a manera de un puente entre un hemisferio y el otro. Para asociar los dos hemisferios. No puede llegar la misma información, digamos, diferente a ambos hemisferios. Tiene que ser la misma información, ¿no? Ya que hay elementos de un hemisferio que van a pasar al otro hemisferio. Para eso son, entonces, las fibras comisurales. Entonces, en el cuerpo calloso, ya lo hemos visto, ¿no? Estas son fibras que van a tener un pico, un rostro, una rodilla, un cuerpo, un roveto. Eso ya lo hemos visto. O sea, en parte ya hemos visto esto. El trigonofórnix, ya hemos visto el pilar posterior, el pilar anterior del trigonofórnix. O sea, esto ya está. ¿No? La comisura blanca anterior la hemos visto. La comisura blanca posterior la hemos visto. Tal vez la avéndula no la hayamos podido ver en toda su extensión. ¿Y cuáles son las fibras de proyección? Las de proyección son aquellas que van a, digamos, ascender y descender. Claro. En este sentido, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las vías ascendentes? Las sensitivas. Las sensitivas. ¿Y las sensitivas cuáles son? En resumen. Acuérdense de la media. Del cordón posterior. ¿No? El cordón lateral que tiene... Cierra esa parte, por favor. Nunca la vimos. El lemnisco trigeminal, que es el que lleva la sensibilidad de la cara, que es un nervio cranial, el trigémino. El lemnisco medio, que lleva la sensibilidad del sistema de cordón posterior, propusectiva, consciente. Entonces, los lemniscos son ascendentes. Lemnisco medio, lemnisco espinal, que está incluido los espinos talámicos. El lemnisco trigeminal, lemnisco gustativo. Por eso le digo que acá está la síntesis, ¿no? El lemnisco medio es del sistema del cordón posterior. ¿De dónde nace el lemnisco medio? Del núcleo de Gol y Burgas. Porque el cordón posterior, que es la primera neurona, ha ascendido por los fascículos de Gol y Burgas hasta el núcleo de Gol y Burgas. O Brasil y Cuneiforme. Y cuando sale de ahí, que es la segunda neurona, ya sale la cinta de raíz media. O sea, cuando hablamos de la cinta de raíz media, estamos hablando, no es otra cosa más que la del sistema del cordón posterior. Por lo tanto, la cinta de raíz media está llevando, ¿qué sensibilidad? La del cordón posterior. Propio, septiva, consciente, efectiva. ¿A dónde? Al núcleo de la cinta. A la tercera neurona que está en el núcleo dentro de la posterior lateral de Estala. Y mire, ahí está pues, ¿no? Sistema del cordón posterior, proprioceptiva, consciente. Y en el hemnisco espinal, donde están los espinotalámicos, el lateral que lleva la termoalgesia, y el anterior que está llevando, intacto. Por lo tanto, estos van a ir a qué núcleo también, ahí están, miren, los dos. ¿A dónde van a ir? Dentro, cósero, lateral del tálamo, donde está la tercera neurona. ¿Y de ahí a dónde va a terminar? 3, 1, 2, cuarta neurona. Eso que comenzó en la médula, que sigue en el bulbo, en el tronco, en el cerebro. Y el hemnisco trigeminal, que es el que, el hemnisco gustativo, para el hemnisco gustativo, tiene que ver desde el inicio, desde los dos tercios anteriores de la lengua, tercios posteriores de la lengua, 9, facial, dos tercios anteriores, de la vallécula, el vago, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Dónde van a confluir? ¿Al núcleo gustativo? El núcleo gustativo, que es el núcleo sensorial, ventral, el fascículo solitario. Y de ahí, y aparte, por eso se llama el hemnisco gustativo, parte por el hemnisco lateral, pero a otro núcleo, miren, van a ir acá al núcleo ventropóstero medial del tálamo. El hemnisco medio y el hemnisco espinal van al núcleo ventropóstero lateral del tálamo. Y los otros van a ir al núcleo ventropóstero medial, que en última instancia, ¿dónde van a terminar? 3, 1, 2, y gustativo, ¿dónde? 43, ¿dónde? ¿Qué es esto? El opero. El opero. Ahí va a terminar. Ya conocemos el opero, ¿sí? Ya lo conocemos. Por lo tanto, la sustancia blanca en el cerebro, ¿cómo está organizado? Eso se lo voy a dejar. Se lo voy a dejar, para que se saquen copia y lo tengan. Por lo tanto, la sustancia blanca en el cerebro, ¿cómo está organizado? Fibras de asociación, proyección, conisor. Y las de asociación, lo simplifico en este dibujito. Son cortas y largas. De asociación son como puentes entre los lóbulos. Entre los lóbulos. Y en un mismo lóbulo. La fibra de asociación corta está en un mismo lóbulo, entre dos circunvoluciones. O sea, son tejidos que están conectando una circunvolución con la otra. Como puentes. Entonces, las fibras de asociación corta se refiere a que va a unir dos circunvoluciones que están contiguas, ¿no? Dentro de un mismo lóbulo. Y las de asociación larga, fibra de asociación larga, van a relacionar, van a comunicar dos lóbulos o más lóbulos. Es como un tejido que atraviesa. Que está en un lóbulo o que atraviesa en los lóbulos. Por eso el nombre, de asociarlos. Gran parte de la función del cerebro es de asociación. La inteligencia, la... Bueno, muchas funciones son de asociación. De tal manera que esos de asociación larga, ojo, así aprendanlo, de asociación larga, ¿cuáles están? El fascículo longitudinal superior que viene a ser este. Mira. Va desde el lóbulo frontal, temporal, parietal, hasta el occipital. Estas son las fibras del fascículo longitudinal superior. Y también está el fascículo longitudinal inferior que viene a ser este. Inferior, que es más corto. Después está el fascículo mucinado. Después viene el cíngulo, que ya les he hecho ver cuál es el cíngulo. Una cosa es el lóbulo, la circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo. Pero el cíngulo, que yo les he hecho ver cómo es ese tejido medio leñoso, eso es una fibra de asociación larga. ¿Se acuerdan? Ese es el cíngulo. Eso está en la circunvolución del cuerpo calloso. Y el fascículo arqueado, que es el que asocia el área de Wernick con el área de Broca. Yo pienso, ¿no? Pienso primero para hablar, ¿no? Voy a pensar y mi Wernick está pensando. La información la va a llevar el fascículo arqueado al área de Broca. Y entonces voy a hablar. Voy a decir lo que he pensado. Entonces, igual, si yo escucho, miren, yo escucho y repito lo que escucho, tiene que participar la audición. O sea, todos los que hemos hablado de la función coclear, ¿que va a llegar hasta dónde? No, pues, en el cerebro, ¿a dónde? Audición. Y de ahí se asocia con el Wernick, fascículo arqueado, área de Broca. Si yo voy a leer en voz alta lo que dice allá, ¿quién está participando? Toda la vía visual. Que el ojito, que la retina, que el nervio óptico, que asma, cintilla, cuerpo geniculado, lateralas, genículo calcarino, área de Wernick, fascículo arqueado, área de Broca. Para yo leer en voz alta. Entonces, estas son las fibras de... Ahora, ¿qué cosa hemos visto en la práctica? En realidad lo que se puede ver es esto. El signo. ¿Ya? Y toda la fibra comisural es prácticamente la hemos visto. Las fibras, las vías de proyección descendentes, es la vía motora. Cuando ustedes hablan... Ah, escuchen de la vía descendente, fibra de proyección descendente, es la motora. Y la motora es de dos tipos. La vía piramidal y extra piramidal. Y la vía piramidal, a su vez, se divide en... Córtico espinal. Dos. Córtico espinal, espinal, va a llegar hasta la médica. Y el otro, que se llama córtico nuclear, llegarán a los núcleos de los nervios craneales, que están, ¿dónde? En el tronco. Quiere decir que el ageniculado va a pasar o va a llegar solo hasta el tronco. Hasta el ala blanca interna, que es el hipogloso y donde le va a dejar las fibras motoras. En cambio, para la médula, el nervio motor para los músculos, córtico espinal o córtico medular. Y en eso que van bajando la vía piramidal, pasando por el centro oval, pasando por la cápsula interna, el as geniculado va a pasar por la rodilla de la cápsula interna, el as piramidal o, ¿cómo se llama?, córtico espinal, va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. No vienen juntos los dos. ¿De acuerdo? A eso se está refiriendo, ¿ya? Y las fibras de la sistematización de la sustancia gris, núcleos grises, muchachos, núcleos grises. Le llaman también antiguamente ganglios basales, núcleos grises. Es la sustancia gris dentro del cerebro. ¿Cuáles son los núcleos grises? El núcleo migdalino. ¿Dónde está? En el óvulo temporal. El globus palidum, el putamen, el núcleo caudado, inducium grisium y claustro antemuro. Son núcleos grises. Que están metidos en el cerebro. Por eso que para verlos tenemos que hacernos dos cortes mínimos. Ese corte de flechín y el corte de charcot es para ver los núcleos grises. Vamos a ver el núcleo caudado, digamos, externamente. Yo ya les había avanzado cómo era el núcleo caudado y una cosa es verlo en el corte. Ok, entonces miren. Aquí está el núcleo migdalino que forma parte del arquiestriado. El globus palidum forma el paleoestriado. Putamen y núcleo caudado forman el neoestriado. ¿Quiénes forman el arquiestriado? Núcleo migdalino. Con sus núcleos, ¿no? Es un grupo nuclear, donde está el vaso lateral, central, el córtico medial y el globus palidum que va a tener también sus aferencias y eferencias. Y el putamen y el núcleo caudado que es el neoestriado. Entonces, aquí están las aferencias y aferencias del núcleo caudado. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver estos en este corte, no? En el corte de Fleching y en el corte de Charcot, ¿no? En el corte de Fleching vamos a ver así. ¿A qué se llama núcleo lenticular? La unión del putamen con el globus palidum. A eso se llama núcleo lenticular, ¿no? Y el cuerpo estriado es el paleoestriado más el neoestriado. O sea, ¿paleoestriado qué cosa es? Entonces, globus palidum con el neoestriado que es putamen núcleo caudado. Entonces, los dos se llama cuerpo estriado. Entonces, miren, en el corte, yo le voy a hacer un dibujo posteriormente. ¿Cómo vamos a ver el corte de Fleching? No se lo se deja. Acá se lo voy a hacer. Miren. Al cortar entonces de manera horizontal, acá vamos a tener al tálamo. ¿Ya? Vamos a tener aquí al cuerpo calloso. Porque el cuerpo calloso une ambos hemisferios, ¿no es cierto? Aquí va a estar el centro oval. Aquí va a estar el cuerno anterior o frontal del ventrículo lateral. Como acá estará el cuerno occipital del ventrículo lateral. Y acá vamos a ver al núcleo caudado. A la cabeza del núcleo caudado. Esto es el tálamo. Esto es el cuerno frontal del ventrículo lateral. Cuerno occipital del ventrículo lateral. Donde vamos a ver a la cola del núcleo caudado. No es que viene... Es como que lo cortáramos así, ¿no? Vamos a ver delante la cabeza y detrás la cola. Delante la cabeza, detrás la cola. ¿Yohana es? ¿Yohana? Ya, ¿les ha mandado la presentación? Ah, sí. Dispositivos. De los que yo creí que podían revisar. Y el impreso. Ah, ya. No, no, no importa. Fotos de... Fotos de algunos preparados que había, ¿no? Sí, el último. Entonces, miren. Y aquí va a estar la cápsula interna. Ahí está la rodilla y el brazo posterior. Miren, así, ¿ven? Esta es la cápsula interna. Ya me remonto acá. La cápsula interna tiene este sentido. Tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo posterior. Y por dentro o por fuera está el globus pallidum. Todo esto es el globus pallidum. Y el cutamen se va a ver así. El globus pallidum es lateral y medial. Y está separado por la lámina medular interna. Y lo que separa el cutamen del globus pallidum es la lámina medular externa. Bueno, esto es el núcleo lenticular. ¿Qué es el núcleo lenticular? El cutamen. El cutamen más el globus. Tiene la forma así, como un triángulo así. Una cuña. Una cuña exacta. ¿Ya? Entonces, si este es el tálamo, este es el brazo posterior. Yo les estoy poniendo qué cosa pasa por el brazo anterior, miren. Por el brazo anterior van a pasar las fibras tálamocorticales. O sea, las que llegaron al tálamo y tienen que ir a la corteza. ¿Quiénes? Los del ventro pósterolateral y del ventro pósteromedial. ¿Quiénes llegan al ventro pósterolateral? Lemnisco medio, lemnisco espinal. ¿Quiénes llegan al ventro pósteromedial? Lemnisco trigeminal y el gustativo. Entonces, y en el brazo posterior, miren cómo se divide en tres. Ojo con eso. Así me van a preguntar en el examen. Lentículo talámico. Sublenticular y retrolenticular. Núcleo lenticular. Entre el tálamo y el núcleo lenticular. A esta parte se le llama lentículo talámico. Brazo posterior, lentículo talámico. Y que ya está por fuera del tálamo, debajo del tálamo, brazo posterior, sublenticular. Y este brazo posterior, ya, retrolenticular. Entonces, específicamente, ¿qué pasa por el lentículo talámico, brazo posterior? La vía córtico espinal. Ya, córtico nigrica, córtico rúbrica. O sea, fibras que van a la sustancia negra, fibras que van a la sustancia, al núcleo rojo. ¿Por dónde pasa? Lentículo talámico. Y sublenticular, temporopónticas, parietopónticas. Y retrolenticular, miren, todo lo que va a pasar, ¿no? Occipitopónticas y el genículo calcárico. Genículo calcárico. Y por la rodilla, ¿quién pasa? Acá está, el asgeniculado. El asgeniculado es el córtico nuclear. Entonces, miren, en el brazo anterior, ¿quiénes pasan? Y además, están correlacionando, ¿no? En el brazo posterior, lentículo talámico, ¿quién es? Córtico espinal, córtico rúbrica, córtico nigrica. Sublenticular, retrolenticular. ¿Y a qué más quieren, muchachos? Léanlo esto. Si ustedes lo dominan de esto, lo que más van, las cosas que lo lean, lo van a entender al toque. Porque esto es un súper resumen que se me ocurrió hacerlo ya en un momento. Porque, de verdad, los alumnos cuando escuchan la clase de núcleos grises, todo es pasar en la, bla, 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 bla. ¿Quién entendió? Seamos francos. ¿Lo entienden o no lo entienden? No lo entienden. Entonces, vamos a tratar de ver esto en la práctica, ¿no? Ah, el circuito de papés, eso también es importante que lo sepan. Comienza en el hipocampo. Esta es la secuencia, ¿ya? ¿Ya? Va al 28 y 38. Este es el área entorrinal. Por el fornix, va a llegar al cuerpo mamilar, ¿no? Y del cuerpo mamilar va a salir el asmamilo talámico que se diseca, se separa y se ve el asmamilo talámico. ¿Va a dónde? Al núcleo anterior del tálamo y del núcleo anterior va al cíngulo. Ya saben qué es el cíngulo. La circunvolución del cuerpo calloso donde están estas áreas. Y de ahí, ¿a dónde va? A la corteza frontal. Léanlo bien esto, por favor. Le van a preguntar que uno de los... ¿Cómo es el circuito de papés? Reverberante de papés. ¿Quiénes participan en el circuito de papés? Acá. Y acá se los he puesto, ¿no? Miren, aquí está el hipocampo. ¿Se acuerdan cómo era? El hipocampo. ¿Qué sale del hipocampo? Trígono o fornix. ¿No? Llevando la información en este sentido. Del hipocampo. ¿Ya? Está yendo en este sentido. Pilar posterior, pilar anterior. ¿A dónde va a terminar? Núcleo mamilar del hipotálamo. ¿Y de ahí qué va a salir? El asmamilo talámico. Talámico. ¿A dónde? Núcleo anterior del tálamo. Y del núcleo anterior, hacia el cíngulo. Y del cíngulo... Ya. Acá tienen el resumen. ¿Listo? Listo. Yo creo que con esto cumplo con ustedes. ¿Esto es para ustedes? Ahí sí. Saquen una copia para ustedes mismos. No, escámenlo. Sí, escámenlo y lo vuelvo a ustedes. ¿Una copia? No, una copia. Ya, pero después, pues. Vamos a avanzar. Ya. Acá las series son de dos en dos, ¿no? Vamos a ver. 3-24. ¿Tú te ayudan? ¿Tú estás con los cortes? Sí. ¿Tú has faltado, no? Ah, sí, sí. Tenía que esconder. ¿Tú también? Sí. ¿Tú también? ¿Y ahora también Johanna tiene mis jones? ¿Anda ahora? No sé. No. Ya le igual también tiene uno. Y el otro muchacho también, ¿no? ¿Tú también? ¿Ajonte? Samira. ¿Tú también? 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 ¿Cuál es el corte de Charcot, miren? ¿Eso es corte de Charcot, miren? No, no, es Agitán. Ya, ponlo, ponlo así para que no se... Sí, corte. Ahí está el corte de Charcot. Es la diapos de... Acá se ve bonito el hipocampo, miren. Esa es la diapos de proyectos. ¿Hoy? ¿Sí? No, no, ya fue. Ah, ya. Quedé me echado bien. Ah, ya. No, 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 no. No, vamos a taparlo.